¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llamaba? El maestro espadachín Pensé que era una chica, como tiene el pelo largo y tal Pensé que era una chica Robo de vida, no puede obtener armadura, ojo 25% de roba vida en ataques cuerpo a cuerpo Cuando los PV son inferiores al 50 O sea, es un personaje Ultra violencia, esto es como lo de 100% de robo de vida Hostias, o sea que este tío funciona Tanqueando de pechito, ¿no? La madre, tiene más vida Empieza con 100 de oro, tiene solo 2 de munición Vamos a probarlo, ¿no? Vamos a probarlo Tengo 432, me falta Muchísimo para la arena y para todo lo demás, ¿no? Habíamos desbloqueado cosas Bastantes cositas, 769 De no sé cuánto Eh... nada, aquí no puedo ir Todavía, vamos a seguir yendo aquí Y a ver que tal Gente, parece que os ha gustado mucho el juego, ¿eh? A mí me gusta Creo que podrían mejorar muchas cosas Pero bueno Ya lo irán haciendo poquito a poco, supongo Eh... batalla, batalla, batalla Mercado Tengo 100 de oro, puedo ir al mercado Venga, wait not Más para aquí A ver, ¿cómo funciona este tío? Funciona con base en base a roba de vida 8 años y bloquea al objetivo Otorga evasión 1 Los ataques enemigos Tienen 50% de probabilidad de fallar La patada lo manda para atrás O sea, si yo pego ahora Me curo, ¿no? La siguiente carta de ataque Tiene un 100% de error de vida O sea, que de mod Desviación Inflige 5 de daño Y golpe crítico al enemigo Detrás del objetivo 5 y 10 al de atrás Un momento, ¿pero no me curo Con los ataques cuerpo a cuerpo? Vale, fail Parece complicadete, eh Vendaval Cuerpo a cuerpo Inflige 12 de daño 4 veces Parril de pólvora Ahí están Inflige 10 de daño al objetivo Y 5 de daño a enemigos adyacentes Creo que me va a llevar la excavación, eh Pero no funcionaba No puede obtener madura Vale 25% de robo de vida En ataques cuerpo a cuerpo Cuando los... Ah, cuando los pegos están inferiores Vale, 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 vale Me faltaba ese detalle No me acordaba de ese detalle O estoy por debajo del 50% de la vida Ok Entonces puedo hacer agilidad Agilidad Pum, pum Claro, y podría tirar esto Si tuviera munición Para coger una de las cartas Que tengo aquí O sea, puedo tirar De la desviación Y te disparo Yo creo que este personaje Va a ser complicado de narices, eh Lo puedo hacer esto La excavación Recuperar esto Y matarte Bien Este tío va a ser complicadete Triple disparo no me interesa Asalto tampoco Puedo elegir a cualquier enemigo Como objetivo Inflir 5 de daño Y atraerlo hacia ti Me lo va a quedar Vale, en el mercado Ron 5 de vida máxima Bolsa de dinero Obtén de 1 a 5 de monedas Cuando pierdas vida en la batalla Me lo va a llevar, eh Es una inversión Esto es una inversión 1 de 5 Ah, vale, claro Creí que podía acumular 5 de ellos Sino si corre reliquias Geri, eres tontísimo Loco Vale, eventos, ¿no? Encuentras una caja enterrada en el mar En la arena, perdón Enterrada en el mar Cabar Humedad No jugable Pierde una munición Cuando sacas esta carta Qué rabia, tío Otro evento, va No hay nada especial Y está oscureciendo Seguir explorando Aún no encuentras nada Bien Uh, dinerito Plato de piedra Al final de tu turno Tienes 12 armaduras Por cada enemigo Pero supongo que no puedo Obtener armadura con él, ¿no? Batalla No puedo obtener armadura con este personaje Vale, puedo hacer gancho de hierro aquí Lo de que bloquea el objetivo Voy a recuperar una agilidad ¿Tengo munición? Sí Me han robado dinero Mierda, la humedad No puedo jugar esto, ¿no? Ah, no Lo estoy ganando yo, coño Lo estoy ganando yo Vale, pues Ay, no puedo hacer esto Vale, muerto Pues ahora Debería ganar vida Con mis ataques Exacto Mira cómo se pone Entonces Esto me cura Esto me cura Y esto me cura Pero me curó muy poquito Por lo cual Tengo que mantener Tengo que aumentar La vida máxima Todo lo que pueda Claro Aplicas Ira por 3 Esto debe ser como el flexionar ¿No? Del Del blindado Pues voy al mercado Aumentarme la vida máxima Ah, ya no me lo da 20% descuento en el mercado Una toda la vida obtenida Esto lo voy a vender ¿Cómo podía vender? ¿No era en el mercado? ¿O era en la Era en la taberna Donde podía vender? Pa, 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 pam Pom, 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 pom Era en la taberna Gente Vale, me piro Era aquí en la taberna Esto era un evento Pues quería ir al evento La verdad Vende Plato de piedra Curarme No, curarme no Me va a quitar la humedad Pues este personaje Puede estar roto Es que no sé Qué mejor En este personaje Ultraviolencia Mi siguiente carta Ataque Tiene 100% De robo de vida Cuatro de daño Más La ultraviolencia A ver La cueva está llena De gas venenoso Hay dos caminos Frente a ti Derecha Es un callejón sin salida Fuck Joder Voy a morir Me muero Gente Me muero Tío Vale No puedo sobrevivir A esto ¿No? Nada Me he muerto Vale Agilidad Recargo A ver si puedo esquivar Vale La madre Del cordero Vale Puedo meterle un disparo Este A matarlo Ya Dos por cinco Diez Me va a ser Loco Uf Ese dos Y Vale Ultraviolencia Nada Me he muerto Este tío es muy complicado Hay que entenderlo bien Pero El El evento ese Me mató También es que no estuve No estuve muy atento A los caminos que elegí Munición temporal Recarga dos Luego pierde toda la munición Al comienzo del siguiente turno Bueno Para este tío no está mal eso Voy a verlo a intentar Voy a verlo a intentar Hay que aumentar La vida máxima Pero vamos Como sea La taberna Puedo ir A que Que debe hacer yo La taberna Curarme Vender Puedo vender reliquias Ahí pero Hay taberna más adelante Por lo cual Voy a ir a por eventos Tío Prefiero los eventos Fíjate Vale Desviación Cinco y diez Facilidad Recargo Ah no Muerto Dos ya Ese es Ese es Vale Pumba Disparo rápido A distancia Si hay daño Saca una carta Trovador Habilidad Recarga uno Y mejor una carta A la tuya en la mano Hostia Está muy guapo ¿No? Vale Un tanque Puedo meter Ultraviolencia Con surco Y desviación Vale Tengo 100% De robo de vida En mi siguiente ataque Por lo cual Siete Voy a ponerme Una evasión De esas O sea Puedo tirar Trovador Vale Recargué Me mejora la patada ¿No? Vale Muerto Agilidad Vale Es importante Quitarte los debufos Poniéndote un bufo Antes de atacar Te quitas el debufo Con un bufo ¿Entendéis? ¿Qué haces Agilidad mejorada? Dos de evasión ¡Uh! Eso es buenísimo Entonces Victory Marca de sangre Pierde 5 de vida Y aplicas una marca Se quita ¿Qué hacía la marca? Alguien me lo explicó En el vídeo anterior Pero ya no me acuerdo Carnaval Ha aplicado a ser Escudo pequeño Si de maduro Comienzo la batalla Me la voy a llevar Para venderla Supongo Vale Eventos Hay un montón De animales En el bosque Cazar 5 de vida máxima Vámonos Afila tu zar Das un maquete En la playa Descanso o afilo Afilo Sin duda Voy a mejorarme La agilidad Entonces Aquí Ahí va Espérate Te tiras la agilidad Y ganas dos dodges ¿No? Entonces Pum Pum Joder Si me pegan igual Loco Va Que mal he tirado Eso ¿No? Es igual Entonces Puedo hacer No se me ha activado todavía Vale No se me ha activado todavía El robo de vida ¿No? Es en 32 Fíjate Vale Pues puedo hacerle Me curo de 7 Igual hay que mejorar La ultraviolencia También Pero rápido 8 daños Saca 2 cartas Elige una carta De habilidad De tu pila de juego Y la agrega a tu mano No tengo habilidades ¿No? Ah Esto es una habilidad Pues esto podría estar bien ¿No? Con ultraviolencia Buscarla Por si la necesito Tengo que matar al de atrás Espérate Probador Bueno Necesito que me mejore esto Me gustaría que me mejorase esto Por lo cual voy a hacer primero Esto Agilidad Esto Así O sea Hace mucho más daño Ultraviolencia Y aquí ¿Qué puedo buscar? Bueno Podría buscar otra ultraviolencia ¿No? Pero La perdería Vale Buena Este personaje Es complicadete Tío Vale ¿Cómo me habéis dicho? De Si no quiero llevarme cartas ¿Me habéis dicho algo? De que si no me quiero llevar cartas Bueno No me acuerdo Que podía cancelarlo De alguna manera Ya no me acuerdo Creo que me voy a llevar el brindis ¿Me llevo el brindis? Porque lo demás No me vale de nada Vale La taberna Esto lo voy a vender Porque no me vale para nada Es que te juro que me quiero quitar el disparo Aunque bueno Por ahora me vale para algo Todo me vale para algo realmente A menos que me quite el brindis O la concentración No me voy a quitar nada Mercado Bolsa de dinero Me la voy a llevar Y voy a mejorar Ultraviolencia Creo Golpe en cadena Inflícese daño A todos los enemigos Hostia Pues con eso Para recuperar vida Es increíble ¿No? Pues puedes hacer así Buscar ultraviolencia Espera Machetazo Agilidad Recargo Ultraviolencia Golpe en cadena Me he curado toda la vida Vámonos Un momento ¿Qué hacía el brindis? ¿Qué hacía el ebrio? El ebrio era que Creo que hacía más crítico Pero tenías probabilidad de fallar ¿No? Vale 50% de fallar 50% de probabilidad Crítico Sí Toma Crítico Toma Tú Aún tengo ebrio Joder Joder Pues me como 25 Ah Tiene que ponerme la agilidad Primero Para quitarme el debuffo Macho Tiene que ponerme la agilidad Primero No me acordé de eso Os lo juro Que no me acordé Mira que lo dije antes Lo dije antes Dije Hay que quitarse primero Los debuffos Con buffos Soy imbécil Tío Habilidad de probabilidad 75% Obtiene una armadura Pierde toda la armadura No me vale nada Esta cosa Tío No me gusta Lo de tener que añadirte cartas Obligatoriamente No me gusta nada Vale Daga de hueso Eso está muy bien Venga tira Para adelante Ah que tengo que ir por aquí Vale Evento mejor Explorar Explorar Prato de piedra Que lo voy a vender Debes dejar algo En el cofre maldecido O la maldición caerá sobre ti Hombre Que si voy a dejar algo Un surco Ah y aquí no puedo vender nada Arma antiguo Aquí no puedo vender nada Vale Ultraviolencia Golpe en cadena Patada ¿Puedo buscar munición? Habilidad Vale Aquí me interesa mejorar esto Así que puedo gastar Hasta no puedo gastarlo Seis aquí No quiero quitarme esto La verdad Así que nada El trovador mejora un ataque Ah no Una carta Aratoria Bueno pues nada Me la juego Vale Agilidad Está bien Aunque podría haber jugado Brindis Y agilidad ¿No? Joder Me pegan todo Vale Esto Esto aquí Patada No tengo para nada más Vale Buen fallo Se va a buffar ¿No? Vale Voy a quitarme eso Mira Me interesa Me interesa que mejore cualquier cosa Hasta la munición Vale Maravilloso Se va a poner armadura ¿No? Aquí tengo todo mejorado Intento crítico Toma Me la he jugado Me la he jugado ¿Qué es eso? No se puede reemplazar Por otras condiciones 12 de ataque Pues ultra violencia ¿Esto cuánto daño hace? 5 Pues esto hace más Prefiero esto Como fallo Pabilado A ver ¿Qué me interesa mejorar aquí? El dispar No me interesa La verdad Así que Voy a gastarlo La patada La patada Mucho mejor Pumba Vale Espérate Voy a gastar Una agilidad Recargo Ultra violencia Toma Este personaje Es complicado De narices Chavales Pero es muy guapo ¿Eh? Aquí No puedo hacer nada ¿No? Pero puedo pegarle Con esto Me gustaría mejorar La munición Pero bueno Me mejora el disparo No voy a tirarme El brindis Toma Vale Agilidad Esto Ultra violencia Voy a pegarle De 6 Está bien Creo que es muy bueno Contra enemigos únicos O sea Contra un solo enemigo Me parece muy bueno El personaje Joder con la armadura Eres muy pesado Espérate Esto hace más daño Ahí Ahí Dame dineritos Tío Está muy OP La carta Esa de mejora No sé Por 3 Me ha hecho Vale Aquí me curo Ya un montón Si Si tengo Ultra violencia Más el buffo De este Me cura un 150 Mierda No vi cuánto me curé Vale Muerto El personaje Mola Tío Anillo de bronce Caracola A ver 113 monedas ¿Qué es esto? Al comienzo de tu turno Recarga 1 Si tus PV Son inferiores al 50 Las cartas de habilidad Que recibes Se mejorarán automáticamente Más 1 de armadura Siempre que usas Esta carta Siempre que usas Una carta Pues entre La cultura La escultura del libro Hostia Eso es buenísimo Esto es buenísimo Porque se mejoraría Todo el rato Las municiones La agilidad El libro Ah bueno No Que recibes O sea Las que pones En el mazo ¿No? Ah Las que pongo En el mazo Ahí me el anillo De bronce Vale Voy a continuar ¿No? Vale Aquí Tarararam Tarararam Puedo hacer golpe En cadena Ahora ultraviolencia Para tenerlo Para luego Me puedo buscar Vale Ah He gastado la patada Que bobo soy Bastante bobo Chavales Ocho Vale buena Atomizador Botella Cuerpo a cuerpo Inflige 6 de daño Agregas una botella rota A la pila de descarte ¿Que será una botella rota? Me gustaría poder verlo ¿Sabes? Saber que es la botella rota Es que no quiero nada Tío Te lo juro No quiero añadir nada No me obligues Me da la botella Porque ¿Esto que hace? ¿Un debuffo para mi? Quizá Madera Madera no sé qué Madera podrida No jugable Se quita al final del turno Vale ¿Qué habilidad ¿Qué habilidad me puedo coger? ¿Puedo coger alguna habilidad Que me interese? ¿Esto que mejora? Vale Me mejora esto Y me va a llevar Agilidad Supongo Agilidad Munición Otra madera Está muy pesado ¿Eh? Hijo A ver ¿Qué es la botella podrida? La botella rota ¿Qué es eso? ¿La botella rota? 10 de daño Coño Pues está muy bien No pensé que era tan bueno Ese dodge ahí Maravilloso Ah No tengo para pegarle ¿Dodge? Mierda Bueno No importa Máscara Todos los enemigos Obtienen Un debilitado Al comienzo De la batalla Es que veis No puedo rechazarlo No puedo rechazar El hecho de Intentar coger algo O sea La recompensa No puedo rechazarla Hostia Eso es muy bueno El banco de tiburones Es muy bueno 10 daño a todos Y curas 3 Por enemigo dañado Mira el banco de tiburones Voy a ir a la taberna Hay una pequeña cabaña En el bosque Vamos a verla Joder Venga ya Vale Vale a ver Me gustaría mejorar la munición Nada Bueno Quería mejorar la munición Vale Tengo esto para curarme con todos Este me va a pegar de 25 Este es un cabrón 25 25 No puedo jugar esto Y encima me va a pegar Si o si Porque la agilidad Se me va a consumir Con estos dos Bueno espérate A menos que mate a este No no le mato Hombre Puedo ponerle brindis Claro Si es crítico Me va a hacer 50 Me la juego O simplemente como daño Creo que va a comer daño Le puedo tirar el brindis a él ¿Sabes? Que se ponga ebrio Que va Que va Que son 50 de daño Ah pues lo he mantenido Ah que es por turno Vale Pensé que era por uso Madre mía Cuanto me queda todavía Por aprender de este juego Macho Vale Otra violencia Puedo curarme muchísimo Con esto Si sale bien Mierda No ha salido bien Ah no tengo agilidad Disparo Disparo Ah les puedo matar ya Pero claro Esto se me consume No da igual Vale Tenía el brindis Escultura de oro Pistola Las cartas de distancia Que recibe Se mejoran automáticamente Bueno me la llevo Porque la puedo vender aquí El plato de piedra Lo vendo Las cartas de distancia Que recibo A la afuera Voy a quitar ¿Me puedo quitar cosas? Me gusta mucho la botella Me quito el brindis Puedo hacer mucho daño Y combinarlo Y no sé Quizá lo que menos me gusta De mi mazo Es el surco O el disparo Vale El mercado Ojo de vidrio Agrega una opción De recompensa adicional Vale Martillo herrero Me mejora dos cartas De ataque alatorias El surco Y la botella Perfecto Concentración plus Carnaval Ebrio 2 A todos los personajes Nada Voy a mejorar Si mejora el trovador Mejora una carta En la mano Puedo mejorar La que yo quiera Vale Y banco Y banco de tiburones Vale Perfecto Evento Encuentras una taberna Flotante Ah Imagínate que esto Era por dinero Eso era seguro Que por dinero Que pena Tío No poder verlo Vale Pues aquí Ultraviolencia Ultraviolencia Vale Así perfecto Buah La que le voy a dar A este Madera podrida Vale Pues puedo hacer esto Ah No puedo recargar Con Con Era para curarme Tío Lo que me faltaba Vale Tiene toda la munición Y agrega Y agrega X cartas Cuerpo Corporatorias A tu mano Saca dos cartas Por cada enemigo Que es herido Hombre Son 10 de daño Y golpe crítico A enemigos Con armadura Me la va a llevar Tío Ya que me quité Del otro Vale La taberna Puedo vender El martillo Que ya está gastado No me da para esto Voy a quedarme Voy a quedarme sin Ah Me cago en Dios Me quedo sin esto Gente Sin puntos de acción No puedo volver A la taberna Tenía que haber vendido Algo Y conseguir puntos De acción Mierda Izquierda Nada Derecha Izquierda Medio Medio Joder Derecha Medio Derecha Medio Joder Derecha Medio Derecha Izquierda Me he muerto ¿Qué es esa barbaridad De evento? ¿Qué es esa Locura de evento? Me he gastado Toda la vida ¿Sabes? Pero ¿Qué es esa Absoluta locura De evento? Muro de escudos ¿Y esto? Desbloquear Tijera Cuerpo a cuerpo De 5 a 10 de daño Golpe crítico Para debilitar enemigos Cuerpo a cuerpo A este turno Montes de boxeo Qué guapo Qué guapas Las cartas esas El siguiente héroe ¿Quién es? El explorador Vigilante Y este tío Capitán desconocido Espectro Dos de vida Por cada munición Que usas Pierde toda tu armadura Comienza tu turno Y por cada batalla Puedes revivir Una vez con 25 de vida Qué guapo Digno muerto Dios mío 25 de vida Tiene este Este empieza Con más oro Que los demás Rico El dinero es todo Cañón de monedas Dios Todas tienen cartas Súper chulas Este juego Este juego Me parece la hostia Es full completo ¿Qué me han dado? Me han dado esto Pelea Estas cartas en alegría No estarán en tu mazo inicial Pero puedes encontrarlas Vale Guantes de boxeo Y puño de acero Son para él Para el tío este De Cuerpo a cuerpo Uno daño Cuerpo a cuerpo Hasta el final del turno Para cada carta De ataque Cuerpo a cuerpo Que uses Y puño de acero Agregas una carta Aleatoria De cuerpo a cuerpo A tu mano Al comienzo de la batalla Mola un montón Tío Hay más sets ¿No? Las iremos consiguiendo Poco a poco Mejorar Vida Hostias Que también te mejora La vida Claro Cuando vas avanzando Y consiguiendo reputación Recordad que esto se acumula ¿Vale? Cuanto más aumente esto Más te acercas a las recompensas Botín Las opciones de recompensa Papeladas de jefe Aumentan a 5 Mejora el mazo Al comienzo del juego Solo arena Intercambiar 10% de descuento En el mercado 20 puntos de acción máximo Otro una carta Consumida Al comienzo de cada juego Que guapo tío Las reliquias Al comienzo de cada juego También ¿No? Ah no Una ranura de bloqueo De reliquia Gladiador 5 de vida máxima 50 monedas iniciales 10% de descuento Al mercader Y solo para arena Está chulísimo tío Este juego está chulísimo En fin Pensaba darle otra Otra partida más Está mirando aquí La cámara aquí Pensaba darle otra partida más Vale Pero se me echa el tiempo encima Tengo cosillas que grabar Y tal Y nada Este juego está bastante guapo Si os gusta Lo seguimos subiendo ¿De acuerdo? Me ha molado un montón Pero eso sí He cometido una cantidad de errores Pero bueno No conocía al personaje tío Es que cada personaje Es súper distinto Que locura Nos vemos Chao